Hasta siempre Pobrecito el carnaval La vida le da maltrato Siempre solito y puntual Tratigando risa y llantos Siempre solito y puntual Tratigando risa y llantos Siempre tiran las muchas más La vida no tiene de gozo Yo me llago el bien traído Pero me quedan locos El diablo me dio consejo El oro lo pienso seguir Buscarle a la vieja un viejo Solo así no perdí Pobrecito el carnaval La vida le da maltrato Siempre solito y puntual Tratigando risa y llantos Aspen por fin contual Tratigando risa y llantos Tratigando risa y llantos Tratigando risa y llantos Por hoy, por quererte, por amarte, por besarte Por hoy, por quererte, por amarte, por besarte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandone el cariño Longa, pero longa, me abandone el cariño Vamos todos Gracias el sonido de Ale ¡Vamos sobrinos! ¡Vamos, минuelta! Lloro, por quererte, por amarte, por besarte. Lloro, por quererte, por amarte, por besarte. ¡Ahora cuenta! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Lunca, pero nunca! ¡Me abandone el cariño! ¡Falta las palmas! ¡Lunca, pero nunca! ¡Me abandone el cariño! ¡La, la, 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 la! ¡Yujú! ¡Otra de fuerza! ¡La, la, 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 la! ¡Y los vamos! ¡Gracias por ver el video!